¡Aquí está abriado y está cabriado! ¡Aquí está abriado y está cabriado! ¡Y el niño, el señor se río como manejante! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! Es que ellas la dejaron plantonía a las seis de la mañana. Esas que pasaban a recogerla, y no... Los de la clase... No dejaron... ¡Ay! ...se lo sacaron, escogieron... ¿Sogieron salido? ¿Sogieron salido? ¿Recordó nuestro lucho? Gracias.